Buenas tardes, buenas tardes, todas mis amigas y amigos de YouTube y Facebook. Hoy voy a hacer una cena hondureña, miren ahí tengo unos huevos, tengo unos plátanos maduros que voy a hacer fritos, un pedazo de chuleta ahumada, queso, crema y unos frijolitos que voy a hacer guisados. Aquí tenemos los frijolitos que voy a hacer guisados y para la cena de hoy creo que todo está listo. Solo vamos a preparar los plátanos, voy a pelarlos y hacerlos en tajadas y ahorita les voy a seguir mostrando como voy a hacer mi antojo de hoy. Miren ahí tengo el aceite calentando, le echo un trajito de cebolla y voy a echar mis frijoles porque los quiero guisados, no los quiero fritos. Voy a echar frijoles guisados que yo se finia hoy. Porque yo, a mí me gustan frijoles de lata, perdónenme, no critico a nadie, pero yo a un persona me gustan, yo los cocino mejor mis frijoles. Y pues aquí ya tengo el aceite calentando para empezar a freír mis tajadas de plátano. Vamos a poner a freír mis tajadas de plátano. Y ahorita les voy a seguir mostrando como va a quedar mi cena de hoy. Me encanta la chuleta ahumada, voy a freír un pedazo también. Miren, miren. Voy a cenar rico hoy. Ahí sigo mostrándoles el video, el final de mi cena. Bueno, miren, ahí tengo sartén para hacer la chuleta ahumada. Le he hecho, nomás le unto de aceite porque, si ustedes saben, la chuleta ahumada chistea mucho, mucho, grinta el aceite y quema. Entonces, por favor, le hago una hojita más, un poco más ronda para que no me queme. No tiene, no tiene, esa no se le echa nada, ya viene lista solo para freír. No está la cena todavía y ya tengo hambre, miren. Pero rica, están quedando estas tajadas. Mis frijolitos, miren. Ahí ya están guisados, mis frijolitos, mis frijolitos. A ver si. Esta cuarentena, a ver si salgo con unas 15 libras más, pero. Mientras Dios me permita comer, no importa. Después voy al gin. Bueno, miren, así quedó la cena de hoy. Como les dije, con plátano maduro, frijolitos guisados, crema, queso y huevo estrellado y chuleta ahumada. No olviden compartir, suscribirse a mi canal Cocinando con Yanet en YouTube. Y buen provecho y espero que les gusten los videos. Gracias por sus comentarios y sus likes. Nos vemos hasta el próximo video.